Hemos venido a Cariñena, a la bodega de grandes vinos y viñedos, a conocer todo el proceso del vino. Aquí tenemos un vino de exposición donde están representadas casi todas las variedades de uva que utilizamos dentro de la denominación de origen de Cariñena. Tenemos este de aquí, la garnacha, que es la que más utilizamos, y al tempranillo. Luego tenemos la variedad Cariñena, que somos la única denominación. Aquí tenemos una variedad con nombre propio. Qué curioso. Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos también Sirac, Avernet, Merlot, y en uva blanca está representada la Macabe. Bueno, pues estamos en la nave de crianza y de las casi 14.000 barricas que tenemos, hay un poquito de todo, tenemos todo roble. Tenemos fundamentalmente de roble americana, también tenemos algunas de roble francés. El reserva está mínimo un año en barrica y dos en botella. Y ya para ser un gran reserva, dos en barrica y tres en la botella. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues porque la bodega ha llegado por muchos años, muchísimas gracias por toda la atención y por habernos descubierto algo tan interesante que tenemos aquí en la provincia de Trabajo. Seguimos en Cariñena y visitamos otra bodega, esta vez con amigos. Y ahora estamos en Bodegas Care, una bodega de la denominación de origen de Cariñena. El tipo de suelo que está sobre depósitos anuales. Y ahora vamos a cantar el vinito. Y ahora vamos a cantar el vinito, vamos a tomar. Gracias. 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 Gracias.